Hola a todos y a todas, mi nombre es Milagros, pertenezco al FEP y hoy vamos a hablar de uno de los textos que están viendo en el curso de Ingreso 2023, El género es cultura, de Marta Lamas. La autora nos introduce diferentes conceptos para poder conocer el género. En primer lugar vamos a hablar de qué es la cultura. La cultura son todas aquellas prácticas que nosotros realizamos a diario. La cultura nos va a atravesar en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea familiar, social, político o económico, y todos nuestros actos se encuentran atravesados por prácticas culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las actividades, todas las acciones que día a día se va a encontrar atravesado por la cultura en la cual estemos insertos. Desde el momento en el que nacemos estamos atravesados por esa misma cultura. Por ejemplo, el hecho de alimentarnos es una necesidad básica, pero la cuestión de sentarnos a comer es cultural. Esa situación no se va a dar de la misma manera en un lugar del mundo que en otro. Por eso hablamos de que estamos insertos en una cultura determinada que nos va a atravesar en nuestro día a día. Bueno, pasamos entonces a hablar de qué es el género para la autora. La autora va a definir al género en primer lugar como un conjunto de creencias, prescripciones, atribuciones que se construyen socialmente se construyen socialmente tomando la diferencia sexual como base, y por otro lado lo define como una construcción social que tiene la función de filtrar culturalmente para interpretar al mundo. El género se impone en nuestro día a día, en nuestras decisiones, en nuestras oportunidades y en la forma que tenemos de expresarnos nosotros y de expresar el género con el cual nos sentimos identificados. Al mismo tiempo, Marta Lamas define al género como una especie de armadura que se va a imponer en las decisiones, como comentábamos recién, oportunidades, y esto tiene que ver si tenemos cuerpo de mujer o cuerpo de hombre. Un dato que quiero aclarar en este momento, porque se va a repetir durante todo el vídeo, es que este texto no es actual. Por lo tanto, va a ser referencia a dos géneros, a los hombres y a las mujeres, y no se va a tener en cuenta a otros géneros que hoy en día sí son reconocidos. Bueno, una vez aclarado esto, continuamos con que los hombres y las mujeres, los dos géneros que son reconocidos en este texto, van a tener comportamientos determinados por estas creencias para cumplir determinadas obligaciones sociales. Bueno, estas obligaciones sociales que tiene cada sexo, son una construcción que se encuentra naturalizada. Estas obligaciones van en conjunto con códigos culturales que están establecidos. Esto quiere decir que cada sociedad va a clasificar y encasillar a las personas dentro de lo que es propio de las mujeres y dentro de lo que es propio de los hombres. A partir de estas ideas culturales, se van a construir obligaciones sociales de cada sexo. Estas obligaciones sociales se van a construir dentro de cada cultura, y en función de ella, se van a establecer formas de actuar, y una de las grandes funciones que tiene es actuar como mediadora y permitir el establecimiento de códigos culturales. Entonces, esta clasificación de la sociedad va a determinar lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres, y en base a eso, qué códigos culturales se establecen y qué obligaciones se les otorga, o qué obligaciones les toca a cada sexo, por pertenecer a determinado género. La cultura, como hablábamos antes, nos es impuesta y la vemos naturalizada, porque nosotros nacemos en determinada cultura y esto nos es transmitido de generación en generación. Lo que pasa con la cultura es que podemos modificarla a lo largo de nuestra vida, y si se ponen a pensar, la cultura ya cambió bastante a lo largo de los años, podemos hablar de los roles familiares, de las obligaciones que tenían las mujeres antes y que tienen hoy, podemos hablar también, por ejemplo, del voto femenino, eran cuestiones que en ese momento estaban naturalizadas, y que no era posible, o que quizás las personas no se ponían a pensar que determinada situación se podía modificar, o que podía ser vista de otra manera, o que las mujeres podían tener otros roles en la sociedad, que no sean, por ejemplo, las tareas domésticas. Les traigo un ejemplo de una publicidad, no sé si se acordarán o si lo tendrán presente, de Carrefour, fue hace varios años, en referencia al día del niño, al día de la niña, y se hablaba sobre sede campeón y sede cocinera. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban hablando justamente de los roles en la sociedad de los hombres y las mujeres, esta vez he visto desde el lado de los niños y las niñas. ¿Por qué al hombre se le adjudica la sede campeón, y por qué a la mujer se le adjudica la sede cocinera? Esta publicidad duró muy poco tiempo, justamente porque estas cuestiones ya no tienen la aceptación que tenían antes, y ya no se encuentra naturalizado que las mujeres sí o sí sean cocineras, y los hombres sí o sí sean campeones, y lo vemos desde este lado. Así que este es uno de los ejemplos que les traigo, para que veamos cómo se modifica la cultura con el pasar de los años. Otro de los aspectos de los que habla la autora en el texto es la diferencia sexual. Esto tiene que ver con el hecho de que en todas las culturas se realiza una simbolización de la diferencia entre los sexos, es decir, la diferencia entre hombres y mujeres. La autora sostiene que si bien es cierto que existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres, que son diferencias que podemos evidenciar día a día, porque son cuestiones biológicas, o sea, físicas, hormonales, procreativas, sexuales, el problema es que esas diferencias biológicas se traducen en desigualdades sociales, políticas u económicas. Una característica propia de los seres humanos es el habla. Esta característica posee una estructura que se encuentra en nuestra conciencia, y para hablar del habla es necesario hacer referencia al lenguaje, que es un elemento fundante de la matriz cultural con una estructura psíquica que incluye el inconsciente, y mediante el lenguaje los seres humanos simbolizamos esta diferencia sexual. Esta simbolización hoy en día se denomina género, y la diferencia anatómica toma forma en conjunto de prácticas, de ideas, de discursos, y representaciones sociales que condicionan la manera de actuar de las personas dependiendo de su sexo. Es lo que hablábamos anteriormente, si sos hombre tenés determinadas obligaciones y vas a actuar de cierta manera, y si sos mujer vas a tener otras obligaciones y te vas a manejar en la vida de otra forma. Entonces, a partir de esto, la sociedad va a fabricar ideas de lo que deben ser los hombres y de lo que deben ser las mujeres. El género va a atribuir características femeninas y masculinas a las esferas de la sociedad, a las actividades y conductas. Por eso es importante remarcar que estamos atravesados por todas estas cuestiones, ya que van a inferir en cómo nos manejamos en la vida, las conductas que tenemos, las actividades que realizamos, y demás. Bueno, continuamos con diferencia sexual. Entonces, es necesario que tengamos en cuenta y que tengamos muy en claro que para la autora es la cultura y no la biología la que genera diferencias. Los hombres y las mujeres no tienen diferencias ni intelectuales ni éticas, y sin embargo, los espacios de poder aún siguen siendo casi exclusivos de los hombres. Entonces, va a depender de la cultura en la cual nos encontremos insertos y desde el día que nacemos seguimos formando parte de esa cultura, cómo vamos a interpretar las obligaciones y las formas de actuar y demás que van a tener tanto los hombres como las mujeres. Marta Lamas va a distinguir cinco puntos para poder pensar la cuestión del género. En primer lugar, va a hablar del orden social y la percepción, de la diferencia sexual, del género y la discriminación, de la igualdad y el género, y por último, el punto más allá del género. Los vamos a ir desglosando para poder entender cómo la autora piensa la cuestión del género. En primer lugar, se encuentra el orden social y la percepción. El género, tal como venimos hablando, se fue construyendo y modificando a lo largo de los siglos. Nosotros nacemos dentro de un tejido cultural donde ya están insertas las valoraciones y las creencias sobre lo propio de los hombres y sobre lo propio de las mujeres. En la forma de pensarnos, en la construcción de nuestra imagen, utilizamos diferentes elementos y diferentes categorías de género que hay en nuestra cultura, que son diferentes de los elementos y las categorías que se encuentran en otras culturas. Entonces, nuestra percepción, como dice la autora, está condicionada, condicionada, es decir, que está filtrada por la cultura que habitamos, por las creencias que nos han transmitido en nuestro círculo familiar y social sobre lo que les toca a las mujeres y sobre lo que les toca a los hombres en la sociedad, es decir, cuáles son sus obligaciones. Es importante también resaltar un concepto de Bordiou, que es el orden social, que es tomado como natural, gracias a las estructuras sociales y a las estructuras cognoscitivas. Entonces, el género va a marcar una imposición en el ámbito social, en el ámbito político, religioso, económico, etcétera, y las decisiones que tomemos dentro de esos campos se van a encontrar condicionadas por el género. Bueno, para continuar con la diferencia sexual, que es lo que veníamos hablando antes, entre las mujeres y los hombres hay diferencias físicas, hormonales, procreativas, sexuales, de tamaño y de fuerza, que es lo que podemos evidenciar y ver a simple vista. Pero estas diferencias no deben traducirse en desigualdades ni sociales, ni políticas, ni económicas. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la biología no se pueden crear ideales de cada género. Porque cada cultura posee diferencias a la hora de valorar lo femenino, es decir, lo propio, lo deseable para las mujeres, y lo masculino, lo propio, deseable para los hombres. Entonces, sobre la biología se van a construir ideas, y a partir de ese dato biológico se adjudica un lugar social, es decir, ¿qué lugar ocupás vos en la sociedad si sos hombre o si sos mujer? Y se definen las tareas y funciones propias de ese mismo sexo. Si vos sos hombre tenés determinadas tareas y determinadas funciones, y si sos mujer, lo mismo. Es decir, la forma en que ese hecho biológico va a estar valorado socialmente. En tercer lugar se encuentra el punto de género y discriminación. La autora va a definir al género como una pauta de expectativas y creencias sociales que moldea la organización de la vida colectiva y produce desigualdad respecto a la forma en que las personas responden a las acciones de hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que los hombres y mujeres estamos inmersos dentro de un sistema de reglamentaciones, de prohibiciones y opresiones recíprocas, que están establecidas y sancionadas por el orden simbólico, que el orden simbólico es lo que hablábamos del concepto de Bordiou. En este caso, para hablar de género y discriminación, es necesario dictar leyes de igualdad, pero para lograr una verdadera incorporación de las mujeres a la vida pública, si bien se encuentran incorporadas, pero no en su totalidad o en la totalidad de los aspectos, se requiere acabar con la identificación simbólica de mujer-familia. Es decir, que a la mujer automáticamente se la encuentra asociada a la familia o a las tareas domésticas, y para poder romper con esto es necesario modificar estas situaciones. No es suficiente ampliar el marco de acción de la mujer, el ingreso al mundo del trabajo y de la actividad ciudadana. Entonces, al mismo tiempo, lo que es necesario que hagamos como ciudadanos para modificar estas situaciones es alentar o incluso obligar la participación masculina en las tareas domésticas y el cuidado humano. Este es el desafío político del cual habla Marta Lamas en el texto, que es conciliar responsabilidades laborales y familiares tanto para mujeres como para hombres. Esto no quiere decir que las mujeres dejen de realizar tareas domésticas, sino que los hombres tengan participación en estas tareas. Porque, por ejemplo, si bien las mujeres hoy en día tienen la posibilidad de estudiar, de trabajar, de realizar otras actividades que no sean únicamente domésticas, la gran mayoría de las tareas domésticas o de cuidado humano se siguen realizando por mujeres. En cuarto lugar se encuentra la igualdad y el género. Esto quiere decir que no existe una verdad absoluta de la mujer opuesta al hombre, o, por ejemplo, de la homosexual opuesta al heterosexual, sino que se habla de una variación sobre el mismo sustrato humano. Y, por último, se encuentra el punto más allá del género. La autora se pregunta cómo construir un piso común de igualdad reconociendo la diferencia sexual. Marta Lamas afirma que no hay que caer en trampas de la igualdad. ¿Qué quiere decir con esto? Que tratar con igualdad a desigualdades no produce igualdad, sino que lo reproduce. Va a seguir siendo una desigualdad que se encuentra disfrazada de igualdad. Entonces, al mismo tiempo, debemos desechar la idea de que son las mujeres las que tienen que igualarse con los hombres. Lo que tenemos que hacer es trascender las definiciones tradicionales de qué es ser mujer y qué es ser hombre. Por eso es importante también resaltar esta frase de la autora que dice tanto centrarse en la diferencia como ignorarla son prácticas que corren el riesgo de recrear más diferencia. Este es el dilema de la diferencia. Entonces, no enmascarar en igualdad las desigualdades. Y por último, es necesario también resaltar que hoy en día cada vez un número mayor de personas tiene experiencias de vida que no se ajustan a los esquemas tradicionales de género. Muchas mujeres tienen experiencias que no son usualmente vividas por mujeres y en los hombres lo mismo y más aún, lo que hablábamos al principio del video de los géneros que hoy en día son reconocidos que hoy en día no hay solamente hombres y mujeres sino que existen personas que se reconocen de otras maneras que en este texto no están contempladas. Entonces, Marta Lamas, en base a esto plantea que un ser humano no debe ser discriminado por el género, el género es cultura y la cultura se transforma con la intervención humana. Bueno, hasta acá el texto de Marta Lamas. Espero que se haya entendido y si quedó alguna duda vamos a estar hablando por los grupos de WhatsApp o nos pueden escribir por las redes. Así que, bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final y cualquier cosita estamos hablando. Saludos.